Habitante del barrio Colombia denuncia la inseguridad que desde hace un tiempo se viene presentando en el sector de la carrera 27 con calle 50, en el que habitantes de calle constantemente realizan robos a tapas de contadores, cableados y objetos del sector. Le estamos llamando la atención a las autoridades y al alcalde para que tomen nota de esta inseguridad tan gigantesca de la cual estamos sufriendo los que vivimos en la carrera 27, entre calle 50 y 52, donde todos los habitantes de la calle y todas las personas de bajos recursos pasan y hacen de la suya, todos los ladrones atracan el que tenga un celular, se están robando todos los contadores del agua, se roban las tapas de esos contadores, se roban los bombillos, se roban cualquier cable que esté ahí por jueguita, una varilla de la ropa. Precisamente frente a esta denuncia el ciudadano muestra como en un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre hurta la tapa de uno de los contadores de la zona. Y no tenemos el acompañamiento ni, no pasa ninguna patrulla de policía, no pasa ni circulación ni tránsito, no pasa nadie de seguridad porque es que esa calle por algún motivo está trazada en un solo sentido y está trazada incorrectamente y las autoridades saben eso y no han tomado nota. El habitante pide a las autoridades ejercer más control y realizar constantes patrullajes para evitar que se sigan presentando este tipo de hurtos.